Naturalizar el diseño La primera diseñadora fue la naturaleza, experta en encontrar con la mejor sección, la mejor deformación y mayor resistencia, la forma más adecuada. El ser humano la ha copiado desde los cavernícolas hasta la era moderna. Hace un par de años se impulsó o en auge un tipo de ciencia, una técnica generativa de diseño no lineal, que se basa en el estudio de los modelos, sistemas y procesos de elementos naturales. La idea es imitar estos parámetros en busca de soluciones prácticas a necesidades humanas, con la condición de que éstas sean sustentables. Se denomina biomimétrica o biomimesis, bio de vida y mimétrica de imitación. Esta ciencia, se la denomina así debido a que existe un método científico que la define, decanta de una técnica no lineal de diseño que se separa en tres niveles. Nivel 1. Abstracción formal de la naturaleza. Análisis morfológico y matemático. Morfo-matemático. Nivel 2. Análisis y funcionamiento del ser vivo. Nivel 3. Estudio a nivel celular del funcionamiento de las partes que integran el ser vivo. Nivel 4. El estudio de cómo la naturaleza le dio solución morfológica, aerodinámica, esbeltez, secciones huecas, aristas o curvas. Nivel 4. Simétrica. Apertura, plegado, cierre. Nivel 4. De color. Diferenciando el peligro. Nivel 5. Resistencia de materiales. En flexibilidad, dureza o blandez, ejes de fibra, de huecos, etc. Nivel 5. Ha marcado esta tendencia de diseño. Nivel 6. La historia de la arquitectura y del diseño están plagadas de ejemplos en los cuales se implementaron soluciones extraídas del análisis de la naturaleza. Nivel 6. Desde las columnas de inglesias renacentistas como rabillete de árboles, diseño de velas de barcos, aviones como aves, trenes con cabezas de pato, sistema de radares asimilados a los murciélagos, etc. Nivel 6. La abstracción formal de la naturaleza es posible gracias al análisis morfo-matemático. Este proceso se basa en la geometría, en la matemática compositiva, en la matemática sagrada, hasta la actual matemática fractal. Nivel 7. Todas estas ramas de las ciencias exactas ayudan al entendimiento morfológico, morfo-sistémico, morfo-resistente y geométrico con el cual le ha asignado a la naturaleza una solución al determinado requerimiento. Nivel 8. Los números irracionales están presentes en casi toda la naturaleza. La espiral áurea, patrón de desarrollo del nautilo, un tipo de caracola, la proporción áurea se encuentra en la estrella de mar y con la forma de la trucha. Nivel 8. Las piñas de un pino y el centro de un girasol responden a la sucesión de Fibonacci, al igual que los huesos de un dedo, desde la faranje mayor a la menor. Nivel 9. Existen varias estrategias para diseñar con mimesis, desde la representativa, que simboliza metafóricamente el mundo natural, hasta la pragmática, la cual toma los atributos naturales y genera referentes formales. Nivel 10. El diseñador tendrá en su poder la decisión de que el diseño se naturalice o se se naturaliza el diseño. En el primer caso, el diseño responde de forma pragmática, literal, casi una oda al sistema o forma natural. Se busca la racionalidad en la concepción de organismos naturales. Es un proceso visible. En cambio, en el segundo, existe un proceso de análisis e investigación para generar analogías orgánicas que emulen sistemas y técnicas desde la adaptación de las especies y su evolución y se denomina un proceso invisible. ¿Cómo es tu generación de diseño? ¿Visible o invisible? ¿Visible lo Professional Empine? ¿Vas a la edouts deámica habilitaria? ¿Visible el universo?